¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es un directo de Twitch, pero también lo estás viendo en YouTube. Y vamos a hacer la final super mega, finalísima, de Super Mega Baseball con el Ego A50. ¿Lo veis? Sí, sí, se ve ahí a la derecha. Con el Ego A50 no se puede pedir más. Bueno, sí, llega hasta 100, pero yo lo voy a hacer A50, es lo que tiene. El Average, la media de Ego de esta temporada ha sido de 29. Y estamos aquí en la finalísima contra los Crocodones, el equipo de los Cocodrilos. Y tenemos que jugar tres partidos, ¿de acuerdo? Hay que jugar tres partidos, a lo mejor de tres. Si consigo ganar dos de ellos, pues estaré, seré campeón. Así que vamos a intentarlo, vamos a empezar ya sin más dilación. Aquí tenemos el equipo. Hoy voy a poner, hoy voy a sentar a Cora. No, hoy voy a sentar a Cora y voy a poner a el Rubius, porque el Rubius lo he mejorado un poquito. Le he puesto ahí un tuneo y de momento vamos a poner al Rubius. Los otros, más o menos, podría poner a Vegetta. O sea, la duda es entre Vegetta y Rogel, Mangel. O sea, es Jaram Angel. Y hoy sale de lanzadora Boyicao. Bueno, pues lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar. Yo creo que lo podemos conseguir. Yo creo que lo podemos conseguir. Peinate el flequillo, ¿no? Este flequillo. Mi pelo, aprovecho para decirlo. Mi pelo, o sea, mi pelo es imposible de peinar. ¿Vale? O sea, mi pelo ya puedes poner la gomina. Puedes hacer lo que te dé la gana. Ahí está. Que mi pelo no, o sea, va a ir donde le da la gana. Y por eso se pone así un poquillo para el lado. Que a mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada. Y por aquí, por detrás, me hace como un... Me hace como un lío. Me hace como un... Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Venga, chicos. Vamos a pedir... Voy a pedir porra. Voy a pedir porra. Creo que no hay ningún mod por ahí. Así que... Nadie va a poder fijarse quién ha ganado. Pero bueno. Poned la apuesta de cómo vamos a quedar en este primer partido de la final, insisto, de Super Mega Baseball. Además va a ser seguramente el último partido que haga... El último vídeo que haga de este juego. Venga, vamos allá. Boyicao, bien. Llevo muchos días sin jugar, ¿eh? Strike 1. Pero a nivel 50 ya es bastante difícil. Con lo cual no nos podemos confiar. Bien, Strike 2. Bien, Boyi. Bien, Boyi estaba dentro. Bien, 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 bien. Venga, 8-2. Polomist es el primer directo que ves. Muy bien, bienvenido. 14-5. No, hombre, 14-5 no. 14-5 no vamos a hacer. Primero va siempre mi... Bueno, realmente se supone que primero decís mi marcador, aunque realmente estamos jugando. De locales. Con lo cual... Ay, 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 ay. Píllala, 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 gordo. Vamos. Bien, eliminado. Con lo cual el primer marcador, o sea, el primer número del marcador son ellos y el segundo número somos nosotros. Pero bueno, es igual. Vamos a oponer que todos apostáis que voy a ganar. Bien. Fijaros que cuando el bateador es más pequeñito, el cuadradito de Strike también es más pequeñito. Venga, va. Estamos aún out. Estoy aún strike. No. Bien, bien. De eliminarlos. Bien, 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 bien. Frozen. Bien, 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 bien. Vamos allá. Mira, va a salir Logio. Míralo. Míralo que grande es. ¿Sabéis qué? Lo dije el otro día. Lo puse a jugar a esto. Vino aquí a mi casa y lo puse a jugar a esto. Pero... ¡Uy, uy, uy! Mira, ni se ha movido. Pero como sabe cero de béisbol, pero cero no sabe. Menos uno. Bien, 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 bien. Entonces no fue divertido porque es que no sabía nada. No entendía qué estaba pasando, quién eran los suyos o quiénes no. Bueno, pues ya tenemos el primer hit. Ahí está Jimo. Vamos, Jimo. Bien, bien. Oye, pues de momento están lanzando bastante mal, ¿eh? Vamos a ser precavidos. Tenemos solo un out. Y tenemos tíos en la primera y en la segunda. Y ahora vienen los mejores... Bueno, no. Sí, los mejores bateadores. Mister Jagger y Sarinha. Vamos, Jagger. Vamos, Jaggercito. No. Me eliminan el doble. No, no, no. Llega. ¡Oh! Venga, ¿en serio? ¡Ah! Bueno, pues se acabó el primer inning de los nueve que vamos a jugar en este partido. En esta primera... En este primer partido. Vamos, vamos, Rubius. Vamos, Rubius. Ahí está, Rubius. Bien. Bien, Rubius, bien. André Candela se llama este. Mira qué sexy. Mira qué culito. Mira qué culito tiene André Candela. Estoy lanzando súper bien. La verdad que la dificultad de momento no se nota. Sé que me voy a arrepentir de decir esto. Pero de momento la dificultad no se nota. Bien. Bien, qué buena. Por favor. Voyicao. Que por cierto, Voyicao está en Punta Cana. La Voyicao de verdad. No os pongáis en su Snapchat, por favor. Porque no hace más que subir fotos de palmeras. Y de lo bien que se lo está pasando. Venga, estoy a un strike. Hay que le doy. Estoy a un strike. De... Ahí estamos. Ahí estamos. Bien, bien. De acabar... No. Mierda, le ha dado. De acabar el... Inning. Vamos. Vamos, Jimo. Vamos, Jimo. Vamos, Jimo. Vamos, Jimo. Bien. No. ¿Cómo la has fallado, Jimo? Bueno, mientras tengamos full balls. No pasa nada. Vamos, esta sí. Cometela. Venga, tío. No puedo hacer más bolas. No. Uf, qué puta bola. Qué putra. Bueno, pues están eliminados. Me estoy jugando muy bien. Yo creo que estoy jugando muy bien. No me tengáis en cuenta que estoy muy concentrado. Ahí va Rococelic. Vamos a ver de qué es capaz. Fuera. Vamos. Esta tía que... O este tío, no sé. Que lanza. Lanza muy bajo. No sé por qué. Bueno, ahí está Sariña. Que es la mejor bateadora. De momento mal. Bien, bien, bien. Bola. Vamos, 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 Sariña. ¡Oh! Strike 2. No, Rocco. Me la he comido, por favor. Ay, bueno. Pues de perdidos al río. Mangel va a intentar... El... Bien, bien, bien. Y va a intentar el home run. Pero bueno. Ha conseguido llegar a primera. Hit de Mangel. Bien, Mangel, bien. Y ahora el Rubius. Bueno, pues va a intentar también el home run. La va a tirar fuera. No la pillas, no la pillas, no la pillas. Oh, venga. Por favor. Bueno, de momento... De momento muy defensivo. Haz los saludos de los youtubers, dice. 300 viewers. No, hay menos. Hay 276. Vamos. Venga, voy a... ¿Queréis que haga el saludo de los youtubers? Pues bollicao diría... ¿Qué pasó, perras? Bueno, no sé cómo es la musiquita. Buena, 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 buena. Se la come. Vamos. Eliminada. Bien, 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 bien. Bueno. De momento, bollicao ya lo hemos hecho. ¿Qué pasó, perras? Lo que me mola de este juego, que os parecerá una tontería y no quiero meterme ahora en temas de machismo, feminismo y tal. Mola porque hay tantos hombres como mujeres y no hay ninguna distinción de ningún tipo y a mí eso me gusta, sinceramente. Vamos. Vamos, Rubius. Vamos, Rubius. Bien, Rubius, bien. Muy bien. Pues de momento no está yendo nada mal. Bien, bien, bien. No me han hecho... Creo que no me han hecho ningún hit. Ojo, ¿eh? ¿Te imaginas que hace un partido perfecto, bollicao? El partido perfecto es que no te hagan ningún hit. Bien, bien, bien. De momento está bien. Lo que pasa es que se cansa, tiene poca resistencia. Venga. Eh... Bueno, pues va a batear bollicao, justamente. Vamos a ir a asegurar estos strike. Ahora. No llega, no llega, no llega ni de coña. No llega ni de coña. Eliminada. Bueno, pues ahí está el eulogio. Hola, princesos y princes... No sé cómo dice lo de princesos y princesas. ¡Nyeh, ñeh! ¡Henga! Esa es mi invitación del eulogio. Bien, 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 venga. Buen hit. Estamos metiendo muchos hits, pero... Bueno, muchos, bastantes. Pero no estamos llegando a... Rocco Outman. Rocco Outman no tiene saludo porque no es youtuber. De hecho, no sé qué hace en el equipo. Bueno, sí es youtuber, coño. Claro que es youtuber. Él ha hecho vídeos. Bueno, han salido vídeos de mi canal. Que, por cierto, tengo ganas de volver a subir algo de Outman. Está esperando. Ahora sí. No. No, mierda. Otra eliminación. Doble, me cago en todo. Perdón, ¿eh? Perdón. Bueno, pues tres innings. Este partido va rapidito, ¿eh? Este partido va rapidito. Vamos. Casi. No, 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 no. Vaya potra. Me he equivocado muchísimo. Esta va adentro, va adentro. Sé que es un poco aburrido cuando no pasa nada. Pero es que estamos en un nivel ya hard. Estamos en un nivel hard. Mira, mira, Boyi, qué contenta que está. ¿Cómo va de estamina? Bien, bien. Va muy bien, ¿eh? Claro, es que está lanzando muy poco porque... Mira, 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 mira. La tiene, la tiene Mr. Jagger. Bien, Jagger. Albaricoque, sube Outman, lo echamos de menos. Esto pinta mal. ¿EUROGAMER SPAIN? No me digas que es alguien de Eurogamer. No, no pinta mal, pinta bien. Está bien, tío. Está guay. Lo tengo bastante controlado. Lo que pasa que... Necesito algún home run. Necesito algún home run. Mira, mira. Boyicao está lanzando. Iba a decir ponérselo, pero está en punta cana, como he dicho antes. Entonces, como que le da igual. No. Gimo, Gimo está en la mierda. Mr. Jagger, confiamos en ti. No. Creo que voy a intentar ir a por los home runs. En lugar de ir sumando hits. Bien, bien, bien. Ahora la va a tirar en medio. Mira, está sudando. Oh, mierda. Strike 2. Ahora sí. Buena, buena, buena. Venga, venga. Hit. Bueno, no es nada del otro mundo, pero bueno. Ahí estamos. Está jodidito el lanzador. Supongo que no la cambiarán. Está ahí Rocco Outman. Bueno, vaya strike me he comido. Oh, mierda. Demasiado temprano. Es que está empezando a ser difícil esto, eh. Bola. Bien. No, bien no. Muy mal. Bien. Vale, vale. Ya he llegado a segunda. Vale, tenemos... Ahí está Sariña. Tenemos un out y tenemos un tío en segunda. Bien, 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 bien. Llegas. 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 Bien, bien, bien. Tenemos tercera y primera. Vamos, vamos. Vamos, Mangel. Vamos, Mangel, eh. Demuestra, demuestra de qué pasta estás hecho. Vamos, Mangel, eh. Vamos, Mangel, eh. Arremángate. Demuestra lo bueno que eres. No, no. Así no. Así no. Venga, que teníamos la primera carrera ahí. Qué tensión, ¿no? No sé. Yo creo que igual era más divertido cuando quedaba 15 a 0. Y hacía 80 home runs. Pero así desde luego estoy sufriendo más. Mira, ya está mi hijo. ¿Lo escucháis? No sé si se lo escucha de fondo llorando porque... Porque mi mujer le habrá dicho que haga algo. No quiere. Y... Vale. Venga, necesito un strike más. Mira, mira, le están saliendo. Humo por las orejas. Bola 3. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Eliminada, eliminada. Bien, 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 bien. Bien, bien. Nos gusta verte sufrir. Eurogamer, ¿son ellos o no? No sé si son ellos. Vale, venga, un out. Aquí está culo respingón. Bien. Ah, bueno, al final no he hecho los saludos, ¿no? Bueno, ahí va Sariña. Hola, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esa es mi imitación de Sariña. Mira cómo salta esta. Trisha Lee está muy loca, ¿eh? Tiene un porcentaje de 50% en los playoffs, así que probablemente es la mejor lanzadora, bateadora, pero... Adiós. Tiene el mollo bollicao por las nubes. Venga, venga, que esto se va a ganar. Ahí está el Rubius. ¿Qué pasa, criaturitas del señor? No sé si es así. Vamos. Hostia, tío. Está costando ahí. La dificultad se está notando no tanto en golpear, sino en que sean buenos golpes. Vamos. Uy, qué buena, bollicao. Me van a eliminar, pero ha sido buena. Xavi Robles. Dice que sí, que soy. Ha puesto por Twitter que sí, que soy yo. Xavi, guapo. A ver cuándo te vienes a jugar a este juego. Venga, está aquí lo logio. Bueno, fuera, fuera, outside. No, la tenía, la tenía, la tenía. No. No sé si darle el home run, ¿eh? Ahora, ahora, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Vale, ahora le toca a Rocco Zed. No, ahora le toca a Rocco Altman. Vale, pues Rocco Altman va a intentar el home run. Y así sumaríamos dos puntos. No hay home run, pero por lo menos se la han comido. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Tenemos un tío en primera, otro en segunda. Está yendo bastante rápido. Yemo. Vamos, Yemo. Vale, mira cómo estás. Están tensos los dos. Como debe ser. Está paniquet. Ahí está. No la pilles. No, me lo he limitado. Ah, pensé que era solo PewDiePie, pero no. Dan mucho miedo tus imitaciones. PewDiePie es... Este juego es muy entretenido. Sí, sí, sí. Si podéis jugarlo, en serio, ¿eh? Si podéis jugarlo, está muy guay. Lo que pasa es que solo lo venden en la... En la Store americana. Entonces te tienes que crear una cuenta americana de la Play 4. Además es exclusivo de Play. No está para Xbox. No está para PC. PC Master Race. No está. Entonces, claro. Pues... La verdad que... Pues cuesta hacer todo el rollo. Aún así vale 20 dólares. O sea, es bastante baratito. Bien, bien, bien. Oye, pues de momento Boyicao está dando una lección. Pero espectacular. Estamos en el inning 6. Y no le han hecho ningún strike. Hay ningún hit, perdón. Y sigue sin hacerle ninguno. Esto se decidirá por una carrera, ¿eh? Lo estoy viendo. Vamos. Bien, bien, strike. Hostia, de verdad está lanzando. Los que habéis más o menos visto los vídeos, sabéis que no es normal que no den una, ¿eh? A lo mejor no son el mejor equipo bateador del mundo. Pero... ¿Te la comes? Bien, 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 bien. Venga, tengo 3 innings para hacer algún punto. Mr. Jagger, va. Que hoy llevas uno de dos. Bien. No, no. Es que son muy buenos en defensa estos tíos, ¿eh? Bueno, no sé. O el lanzador. Vale, han cambiado el lanzador. Jovita Pulo se va. Y entra Tia Maifer. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Sariña, va. Yo voy a ir al home run porque es que si no... O sea, voy a intentar un home run porque es que si no es imposible. ¿Cuándo subes, canijo? La semana que viene, martes, lunes o martes. Un vídeo con Xavi y con sopas. Hombre, con Xavi ya he hecho. Y con sopas cuando ellos quieran. Venga, vamos allá. No, 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 no. Vamos, Mangel. Haz un home run y eres el héroe. ¡Eres el héroe! No, se queda corto. Se queda corto. Lástima, ¿eh? Porque era bastante bueno. Bueno. Venga. De momento aguanta, bollicao, ¿eh? ¿Os imagináis que haga un partido perfecto? No, no nos lo imaginamos. A ver. Fuera. Es un strike, una bola. Un partido perfecto en el béisbol cuesta bastante. Es algo que, bueno, que no se ve todos los años. Depende. Hubo un año, hace poco, que hubo como tres en la misma temporada o así de partidos perfectos. Y luego están diez años sin que haya ninguno. Pero es muy poco habitual porque, joder, un hit siempre se hace y luego el lanzador también se va cansando. Porque claro, para que sea perfecto, tienen que ser las nueve entradas, todas enteras por el mismo tío, ¿sabes? Y eso, pues, es difícil. Te la comes. Bien, 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 bien. Oye, lo que está haciendo bollicao, o sea, hita, decírselo a Twitter. O si no, se lo diré yo por Snapchat. Por cierto, tengo Snapchat, ¿lo sabíais, no? Que tengo Snapchat. Lo que pasa es que no agrego a nadie. O sea, yo no veré vuestras fotos de polla y, bueno, lo que sea que subáis a Snapchat. No, no, me han dicho que la gente hace eso, pero no creo que sea así. Pero sí podéis ver lo que hago yo, si queréis. Venga, ahí está Rubius. Vamos, Rubius, que hoy no has dado una, ¿eh? Mal. Vamos, Rubius. Joder, Rubius, tío, ¿en serio? Fuera. ¡No! Si no lo deja... Venga, si le he dado a esa. Joder, cómo lanza la chica esta. Vale, dos eliminados. Pues esto se va a decidir con un homerun, ¿eh, chicos? Esto se va a decidir con un homerun y va a ser un homerun del eulogio, os lo digo ya. Os lo digo ya que va a ser un homerun del eulogio. Y va a ser ahora. No. Rock, antes acertabas. Sube más vídeos con Low. Sin él nada es lo mismo. Bueno, de vez en cuando. De vez en cuando hacemos cosas. Venga, quedan dos innings, ¿eh? Con lo cual la cosa está muy jodida. Espero que no haya prórroga. Boyicao está confiadísima, hombre. Tú dirás, tío. Lleva haciendo un partido. Antológico. No, no, pues ahí está el hit. Ahí está el hit. Ahí está el hit. Tenía que haber saltado Jimo. Y de hecho es el R1 para saltar. Bueno, ahí está André Candela. Ojo porque empieza a estar nerviosa. No estar nerviosa, voy. Vale, vale, vale. Strike. Yo sí que estoy nervioso. Ahí pone confident. Pero realmente no estoy confident. Ojo, tercera bola. Ahora está in the zone. Bien, bien, bien. Ojo, nunca me había salido in the zone, ¿eh? Vale, 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 vale. Full ball. Nada. Mira cómo están sudando todos. Bien, bien, bien. Lo has resuelto muy bien, Boyi. Bueno, el partido perfecto ya no será. Pero aún así puedo hacer un partidazo espectacular. Vamos. Doble eliminación. Doble eliminación. Sí. Qué buena, Rob. Joder. Venga, va. Tengo dos innings para intentar sumar. Vamos, Rocco. Vamos, Rocco Outman. Uf, esa era buena. Vamos. Bien, 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 bien. Sé que esto es un poco aburrido de ver, pero oye, el béisbol es así. ¿Se imagináis un...? Bueno, ¿se imagináis? No, la final del mundial de fútbol del 94 acabó 0-0. Así que eso es lo que pasa. Vamos. No. 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 Me está llamando mi padre. Mi padre me estará llamando diciendo, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Ahora lo llamaré. Cuando acabe. Vamos, vamos. Mr. Jagger, en ti confiamos. Sí. No. A ver. No. Vale, vale. Tercera bola esta me la vas a tirar bien. Oh, vale. Pues hemos avanzado a primera. A veces se hace eso para que no haya un bateador tan bueno. Hostia, vaya strike. Se come Rocco Oceli. Porque lo tengo en el otro lado. No sé por qué lo puse así. Y me cuesta más verlas. Venga, va, va. Que vas bien. Dos bolas. Venga, tres bolas. Va, que me vas a... Ahí está. Ojo que estamos llenando, ¿eh? Ojo que estamos llenando. Ojo que ahora viene Sariña. Vamos, Sariña. Un hit. Sí, 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 sí. Ojo que le hago dos. Ojo que le hago dos carreras. Ojo que le hago dos carreras. Y van a eliminar. Y se salva. Qué grande Sara. Ida a ponerle en Twitter, por favor. Ida a ponerle en Twitter. Mi padre no ve mis directos. Bastante tiene con su vida. Ida a ponerle en Twitter a Sara, que acaba de darme la victoria en la final. Bueno, en el primer partido. Ahora ya me da igual. 2-0. Y ahí está Mangel. Claro, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ojo. Ojo porque estamos ahí, ¿eh? Ojo porque estamos ahí. El Rubius. Hostia, Rubius es que está... Espera, voy a... Ah, no lo puedo sustituir ahora, es verdad. Eso no se puede en medio de ahí. ¡Oh, le ha dado! Ojo, ojo, ojo. Ojo que tengo bases llenas. Ojo que tengo bases llenas. Y viene bollicao que está haciendo el partido de su vida. ¿Os imagináis que hace un gran slam? Yo tampoco. Pero con que le dé, con que le dé... El pitcher está sufriendo. Miren, miren cómo está sufriendo. Pobre tío. ¡Vamos! ¡Oh, eliminado! Bueno, 2-0. 2-0. Pololo ha roto la Wikipedia. Viva la homosexualidad. Mangel Paquete. Mangel no está a la altura. Mangel no está a la altura. Esa es la verdad. Bueno, va. No sé por qué cambian al lanzador. Bueno, ahí está bollicao. A punto de cerrar su mejor partido. Sí. ¡Uy, uy, uy! Mierda que le doy. ¡Uf! A punto de cerrar su mejor partido. Tenemos que... La tienes, la tienes, la tienes. ¿No me hagas ahí una cámara lenta? Que me... Vale. Estoy por... Estoy por ir a asegurar y meter a otro, ¿eh? Meter a PewDiePie, que es el closer. Pero ya mola que se la pase ella. ¿Estáis poniendo a Sarinha en Twitter que me acaba de ganar el partido o no? Bien, bien, bien. Solo nos queda un out. Solo nos queda un out. Pero ojo, porque ellos antes... También nos lo ha hecho... Budi Ano se llama. Mirad cómo se llama el tío. Se llama Budi Ano. ¿Lo veis o no? Se llama Ano. Es el Ano de Budi. Píllala. Low, 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 low. Bien. ¿Lo eliminas? ¿Lo eliminas? ¿Se acabó el partido? Ahí está. Ahí está. Se acabó el partido. Victoria. Pololo creó. La Wikipedia. ¿Qué aburrido es esto del fútbol? Cambia de juego. Hoy ya se acabará el béisbol. Hoy es el último día que subo este juego. Sí gano, claro. Sí gano. Bueno, pues muy bien, ¿no? Partidazo. Yo creo que la mejor del partido, sin duda, sin duda, ha sido Boyicao. Efectivamente se ha quedado a un hit de hacer un partido perfecto. Jovita Pulo también ha lanzado muy bien. Y Sariña Fast, evidentemente, con dos RBIs. Pues muy bien. A ver cuántos puntos. Hostia, 249. 1000. Creo que no es récord, pero subo de nivel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿quién había puesto 2 a 0? Nadie, ¿verdad? Rock, las reflexiones molan. No leas esto como si estuviera chillando. Pues no lo pongas en mayúsculas. Parece un partido de fútbol. Venga, el juego está muy gracioso, la verdad. Os recomiendo mucho jugarlo. No tiene mucha profundidad. O sea, puedes hacer esto y jugar con un colega y ya está. Mira, ¿veis? Aquí he desbloqueado estos modificadores. ¿Lo veis? Que te dan cosas buenas y cosas malas. Lo que pasa es que de momento no vamos a tocar nada. ¿Vale? La encuesta que he expuesto en el vídeo no me deja hacerla. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te deja hacerla? ¿Qué te pasa? A veces, si tardas mucho en responder cuando está el texto, pues se reinicia la encuesta. O sea, tienes que ir rápido. Ya está. KiritoGM, vámonos roca, el próximo partido me convocas. No, no te voy a convocar, pero... Porque no te voy a crear ahora. Bueno, vamos 1-0, ¿eh? Hay que ganar el siguiente partido, que es en casa de... En casa de los Crocodons. Vamos allá, ¿no? Vamos allá. Venga, de momento no se ha ido bien. El Rubius no ha estado a la altura, con lo cual vamos a poner a Cora. Y Mangel tampoco ha estado a la altura, con lo cual vamos a poner a Etz, Vegetta. Y Alexby y... Igual podría poner Alexby en lugar de Rococelic. Bueno. Vamos, que Rococelic es bueno ahí, ¿eh? En segunda base. Nada. Lo siento, Alex. Lo siento. Te jodes. Y va a lanzar María Cebrián, que también lo hace muy bien. Espero que leas la encuesta, Roc. Ya veo qué error te da Winchester Cod. No, no, la verdad que no sé qué pasa. Lo siento. Me sale este mensaje. Ya, ya no sé qué es. No sé qué es, porque esto es... De hecho, es una aplicación de pago, que te dan como un periodo de prueba. Y yo lo he usado en el periodo de prueba, pero vamos que no. Vea, va. Ahora, el Nikoba 2B se desvirga en un directo. Gracias. Ah, se van los de Eurogamer. Adiós. Adiós, Xavi, guapo. Alexby se parece al... Alexby se parece al Elvis Chino. Venga, va, que es el último partido. Vamos en casa de los Crocodons. No me fío nada, ¿eh? No me fío de nada. No me fío de nada. No me fío de nada ni de nadie. Y lo peor que puedes hacer en este juego es confiarte... Ah, eliminado. Yo quiero hacer un home run antes de irnos. Bien, muy buena, Rocco. Muy buena. Llego. Me llego a la segunda base. No deja, saluda. Blurry, hola, saluda. Es pronto para confirmar un SHC. No, de hecho, está confirmado que no hay. Mañana no hay podcast. Lo siento. Chihuahua está en la playa. Y no podemos. Así que... Sorry. No. Dos strikes. Vamos, vamos, Jimo, tú puedes. Vamos, Jimo, tú puedes. Ah, mierda. Pues igual no. Igual no. Vamos. Ahora sí. Este es Mr. Jagger. Con sangre en los ojos, como siempre. Ah, eliminado. Bueno, pues ahí lo vais a ver. Gana 2-1 a favor de Rod. Me metí a Twitter y te sale que estoy en directo. Muy bien. Pues para eso sirve. Mira. Creo que aquí se va a ver. No voy a poner el... No está el móvil de nadie, ¿no? No. Ahí se ve. No sé si se está viendo. Espero que sí. Que dijo que no. Que no. Que mañana no hay podcast. Venga, vamos allá, María Cebrián. A ver si lo consigues. María. Bien, 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 bien. Hombre, no va a hacer un partido tan bueno como el de... Como el de Bojicao. Pero yo con que no nos hagan ningún home run, ya me conformo. Venga, que te la comes. Bien, María, de momento, ¿eh? Si no, luego meto a Macundra o a Willyrex. ¿Queréis que meta a Willyrex? ¡No! ¡Sí! ¡Viva Willyrex! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo sabía. En cuanto ha salido... En cuanto ha salido, sabía que esta la iba a cagar. Me cago en todo. ¿Para que lo elimino? Es que lo sabía. María. María. María, María. Esto se complica un montón, ¿eh? Vale, vale. Eliminado, eliminado. Y ojo, porque este tío va a ir... Vale, por si acaso. Venga, dos outs. Ahora sí que estoy tenso. Bien, bien, buen strike, María. A ver cómo sol... Salta, 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 salta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vegeta! ¡Oh! ¡Vegeta! ¿Lo habéis visto? Parecía home run. Parecía home run. Y Vegetta ha saltado y lo ha cogido. El poder de los ocho millones. Mira, mira. Estoy viendo la repetición. Ay, no. Espera. Que se ha ido. Increíble como lo ha cogido. Increíble como lo ha cogido. Madre mía. Increíble. Increíble. Bueno. Increíble, pero tendré que ir con mucho cuidado porque... Están bateando súper bien hoy. Y Rocco Celic, súper mal. Vaya mierda. No llegas, no llegas, no llegas. Eliminado. Bueno. ¡Qué potra! Aún estoy pensando en la potra que he tenido. No llegas. Esto va a ir rápido también parece. Vamos, Vegetta. Que lo que has hecho ha sido histórico. Y esto ha sido una mierda. San Vegetta Super Saiyan 4. ¿Era Vegetta o era Casillas? Uf, qué miedo con María Cebrián, eh. Mira que... Mira que lo ha hecho bien, bollicao. No. Hay que le doy. Uf. Bueno, ahí intimidando un poquito. Tres bolas, eh. No. La tienes, la tienes, la tienes. Bien, bien, bien. Gordo, bien. Bien, gordo, bien. Bien. Venga, un out. No. Esta... No tengo que hacer este tiro porque me la juego demasiado. San Vegetta Super Saiyan. Me voy a por la merienda roca. Adiós, Pablito Skate. Y la música. ¿Qué música? Casillas no puede ser porque no va bien por arriba. Qué malos sois. Estoy tirando muy mal con María, eh. Estoy por... Estoy por cambiarla. Estoy por cambiarla, eh. Es feo, es feo. Bueno, le vamos a dar un... Algún... Algún inning más. Y ya está. Vamos, Cora, eh. ¡Ahora! ¡Qué buena Cora! ¡Qué fuerte! Bien, 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 bien. Cora es bueno, eh. Cora tiene mucho... Mucho power. Tiene mucho power mexicano. María Cebrián. Mal, 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 mal. Venga, a tomar por culo. Loblogio Pi. ¡Bien! Poder... Eh, power 99, pero creo que no... Oh, por poquito, por poquito. Bueno, pues venga. Vamos a hacer otro inning con María y luego voy a meter a Kelly Pop, que es la mejor lanzadora que tengo. Bien, bien, Jimo, bien. Bien, Jimo, bien, 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 bien. La dificultad, aparte de que los otros son mejores, también incide en que tienes que hacer más cosas tú. O sea, hay muchas cosas que al principio son totalmente automáticas. Como por ejemplo la defensa. Luego ya cuando vas subiendo tienes que mover más al... Tú al jugador. Me la como... ¿Ves? Ahí se mueven solos, pero luego llega un momento que lo tienes que mover tú. Bien, 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 bien. Dos outs. Solo queda uno. Vamos, María, que ahora lo estás haciendo bien. Pero esta me la como. Vale, 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 vale. Lo tengo. Bien, lo logio. Cuarto inning. Venga, simplemente tenemos que ganar. Simplemente tenemos que ganar. Mira, ahí está Rocco Outman. Bien, bien, bien. Dejala pasar. Bien, bien, Rocco. En el cuarto inning se cierran las apuestas. Haga el juego. ¡Buena! Muy buena, Rocco. Muy buena. No hay mercaderes en el juego. No, no, no. Coro la he pegado con el corazón. Vale, ya me voy. Adiós. Dos a cero. Apuesta. Apuesta. Apuesta Metagross. Venga, Jimo. No. No, no. Ahí va fuera y no lo has visto. ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Uh! 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 Casi, casi, casi. Casi, casi. Y yo creo que llegaba a la carrera. Pero bueno, es igual. Como no tengo ningún out, no me arriesgo. Muy buena Jimo, ¿eh? Y ahora Mr. Jagger. Jagger, asegura. No, eso no. Eso no. Vale, vale, eso no. Jagger, no hagamos bromas. Vamos, Rococelic. Tú puedes. Bien. No, bien, no. Bien, no. Sí, bien, sí. Carrera, 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 carrera. Carrera. Ha distraído. Se ha sacrificado. Se ha sacrificado por el equipo. Rococelic se ha sacrificado por el equipo. Venga, Sarinha. Otro RBI. Que llevas cinco en playoff. ¡Mierda! Pues me he flipado. He querido darle el golpe fuerte. Pero bueno. 1-0. Ya vamos arriba. Vea, vamos a hacer otra de María Cebrián. Que también me sabe mal. Que lo está haciendo bien. Fall ball. Toca la barrera. Las habilidades que les metías a los jugadores. Habrá alguna de que como un bateo más potente. Sí, claro. Hay una que es power. Y de hecho la mayoría la tienen. Simplemente si veis sus estadísticas. Bueno, pues les añade power. Entonces le puedes ir. A medida que subes de nivel. Puedes. Tienen más ranuras de mejora. Y vas mejorando. No tiene más secreto. Porque no sé si luego puedes hacer una segunda temporada. O no. Sinceramente. No, tío. Eso era strike. Bien. Bien, 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 bien. Este no tiro nunca. El 2-SIM. Ahí está. 2-SIM Fastball. Te voy a tirar otra que me ha gustado. Ahí está. Ah, no. Eso era un screwball. Change up. A ver el change up. Cometela. No. Oh, mierda. No me he fijado en eso. Le he bajado el mollo ahora. A María Cebrián. El mollo es como el estado de forma. Como el estado emocional, de hecho. El estado anímico. La confianza que tiene. La pilla, la pilla, la pilla. Doble. 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 No. No hay doble. No hay. Vale. Muy bien. André Candela, el del culito, tiene el mollo muy mal. Estamos en dos outs. Y tenemos un tío en primera. Vale. O una tía, no sé. Vamos. Oh, casi la pilla. Elimínalo. Elimínalo. Toma. No. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Si estaba eliminado. Me cago en tu vida. Y ahora batea la buena. Y ahora batea la buena. Trisha Lee. Trisha Lee es buenísima. Es verdad. Es la mejor de la liga. Aparte de los míos. Bueno, de momento tiene dos strikes. Comete el strike. Vamos, hija de... Hija de puta. Comete el... Vale. La eliminamos. La eliminamos. ¿Quién la coge? ¿Quién la...? Poneros de acuerdo, eh. Poneros de acuerdo. Bien, lo blogio. Uf. 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 No te hagas ilusiones. Los gordos no saltan. Eds, Vegetta, eres el... Eres el mejor youtuber, hombre. Pues es el... Ah, de momento el mejor. Vamos, ahí está Vegetta. Bien, bien, Vegetta. Muy completo. Buena. Buena. Bien, Vegetta. Yo creo que llega segunda. Pues igual no. Igual no y me eliminan. Vamos, que llegas. Le he hecho el lío. Le he hecho el lío. Uf. Qué suerte ahí. Vale. El canal de Cora. Vamos, Cora. Fijaros en el power que tiene Cora. Voy a intentar el home run. Me merezco un home run. Me merezco un home. No una doble eliminación. Qué es lo que ha pasado. Hombre, defender el 1-0 va a ser difícil, ¿eh? Sinceramente. Bueno, María. Vaya tela. Juega a Dragon Ball Xenoverse. Te diverterás un buen rato. A Vegetta hay que ponerle el pelo morado. Creo que no se puede. Bueno, con sube mucha suerte en el partido. Me tengo que ir a preparar para una cabalgata. No me hagas spoiler de lo que pasa. ¿Para cuándo otro vídeo de conducción? Bueno, pues estoy esperando a que en Drive Club saquen el modo cine. Entonces, cuando saquen el modo cine será una excusa perfecta para... Ojo. Fuera. Una excusa perfecta para volver a jugar, ¿no? El Forza... No sé. Hace mucho que no he jugado Forza. No sé por qué. Vamos. Porque realmente me gusta mucho. Pero ya como que... Ya le eché demasiadas horas. Bien. Vale. Venga. Necesitamos un Strike. Screwball. Ahí la tenemos. Te la comes. Bien. ¡Eh! No. No, 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 no. Uf. Vale, vale. María me está haciendo sufrir. Cosa linda, ¿eh? María me estás haciendo sufrir. Fijaros que siempre hay que intentar... Hay que intentar llegar a tirar a las esquinas. Dentro de lo posible. Pero dentro. Porque si no le da, por lo menos que cuente como Strike. Esa es la teoría de cómo teóricamente hay que lanzar. Me doy cuenta que siempre tiro lo mismo. Ala, tomar por culo. Este era Conan O'Brien. Se parecía Conan O'Brien, ¿verdad? Venga, Norton Pickle va... Ya sé que es aburrido verlo. Pero es la tensión. La tensión es lo que mola. Porque si consigo el título... Me habré pasado un juego. Uf. Tercer out. Ya estamos. Me da mucha cosa estar defendiendo un 1-0. Pero bueno. Va muy baja, Roque. No lo ves. Pero que no lo ves que van bajas. Ahora sí. Si rebota en el suelo antes de... Buena. No. Venga, tío. ¿En serio? A este juego solo le faltan repeticiones. Dos de dos, eh. Rocco Outman. Ojo ahí, eh. Vale, bola. Voy a intentar el home run. Power 99. Home run es difícil. Buena, 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 buena. Buena, buena. No. Lástima. Lo he visto, lo he visto, eh. Bueno, pero llega a segunda. Ha hecho un doble. Muy bien. Muy bien, Outman. Muy bien. Va, va. Que podemos sumar ahí otra carrerita. Gimo. Vamos, Gimo. Tú puedes. Fuera. Vamos, Gimo. ¡Oh! Me la he comido. Venga, tío. ¿En serio? Ahora sí. ¡Oh! Vale, 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 vale. Venga. Tengo que intentar... Mr. Jagger, es tu momento. Saca la polla. Juega con tu polla. Juega con tu polla, Mr. Jagger. El home run. Vamos, Jagger. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues no ha podido ser. 1-0, eh. Madre mía, cómo estamos sufriendo. De momento, María está aguantando súper bien. Con lo cual, no la voy a cambiar. Pero sí que no me la voy a jugar y voy a poner... Muy buena, 99. Voy a ponerlo un closer, que va a ser PewDiePie. Os lo digo ya, porque es el mejor. Si consigue... Yo creo que si consigue este inning... Eso es esto, eh, tío. Vamos, si consigue este inning, María... No. Uf, qué potra. Qué potra. Dice, adiós. Mira, ya está sudando la negra. Terra Lyoner. Uf, vaya strike. Vaya potra. Es que es difícil, eh. Vosotros diréis, pero ¿por qué no la tiras... Donde el circulito? Bueno, pues porque no es fácil. La tiene Rocco. Bien. Vale, vale. Eliminado. Vale, perfecto. Venga, nos quedan el 7-8 y el 9. Nos quedan tres innings. Esto está hecho, chicos, eh. Esto está hecho. Oh, mierda. Esto está hecho. Mierda. Oh, venga. ¿En serio, tío? Rocco Celic está muy en la mierda. Pero bueno, ahí va Sarinha. No, joder. Va demasiado alta. Ahora sí. Toca el suelo. Bien, 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 bien. Otro hit. Vale, vale, vale. Venga, 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 venga. Este es... Vale, cambian al lanzador. Este es Vegetta. El héroe del partido de hoy. Que se la ha comido ahora como... ¿Quién ha hecho la carrera? No me acuerdo. Ah, Sarinha, claro. A la doble eliminación como siempre. Y a tomar conmigo. Bueno. Vamos a cambiar a... No. Mierda, mierda, mierda. La he tirado sin... La he tirado sin querer. Le he dado al botón sin querer. Vale, ahora sí. Sustituir. María Cebrián por... Eh... PewDiePie. Hello, boys and girls and PewDiePie. No sé si dice boys and girls o no sé qué es lo que dice, pero bueno. Ahí está PewDiePie. Que es bastante mejor. Y sobre todo sale fresco. Es muy buen lanzador PewDiePie. Vea, dos strikes. Bien, bien, bien. Te la comes. Esta es que es la lanzadora buena. Yo creo que si la elimino ya no vuelve a salir. Bueno, todo dependerá, claro. Este no me gusta, no me gusta. Cometela. Ahora, 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 ahora. Ahí está. Bien, 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 bien. Uff, Roxy, tú y Lowe hacéis el DLC de Dark Souls, siendo tú el Sherpa y Lowe que juega. Es que ya estoy haciendo una serie de... Ya estoy haciendo una serie de... Del... Mierda, va fuera, va fuera, va fuera, va fuera, va fuera. Uff, ¿por qué poco? Ya estoy haciendo una serie del DLC en directo. Empecé ayer. Y cada viernes o, bueno, no sé, una vez a la semana voy a pasarme yo el DLC, así que no lo voy a hacer con Lowe. Y quien me pregunta, eh... Quien me pregunta cuándo voy a hacer vídeo con Laia, mañana. Mañana vamos a hacer un vídeo muy chulo. Bueno, de un juego muy chulo. Bien, 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 bien. ¿Qué más? ¿Vas a jugar Bloodborne? Por supuesto. Y con un poco de suerte lo voy a jugar antes de que salga. Y por supuesto voy a subir vídeos. Aún no sé cómo. No sé si voy a subir... No sé si voy a subir con Lowe, si lo voy a subir yo. Si voy a hacer un Let's Play o qué voy a hacer, pero... Algo voy a hacer. Bueno, PewDiePie bateando, ¿no? Y ahí está Lowe. Venga, Lowe. Estás muy en la mierda, ¿eh, Lowe? Es tu momento, ¿eh? Es tu momento de brillar, ¿eh, Lowe? Es tu momento de brillar. Vamos, Lowe. Vamos, Lowe. Es tu momento de brillar. Masiado alta. Vamos, Lowe. No, vaya mierda. A la doble eliminación otra vez. No, Lowe ha llegado, por lo menos. Bueno, pues estamos con dos outs. Ahí está Rocco Outman. Rocco Outman va a intentar el home run. Y a la mierda. Bueno, pues todo se decidirá en este último... No, quedan dos innings, vale. Suerte que la Ianna Drive ha decidido no golpear esa. Vale. Dos strikes. Y el último strike. Como estás muy nerviosa... Pues va afuera. Vamos, 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 vamos. Que esto se acaba. Muy bien, PewDiePie. Eres el amo, eres el amo, eres el amo, eres el amo. Dos strikes. Estás nerviosa, tía Mayfer. No me extraña. Ah, pero esta tía es malísima. No te confíes, Roc. No, pero es que es malísima. Venga, va. Otra eliminación. Va, que ya se acaba esto, chicos. Y vamos a ver si... Supongo yo que habrá alguna cinemática o algo cuando ganas el campeonato. Te lo pasas, digo yo, ¿no? No sé, hago bra. Bien. Venga, eliminado. Va. Ahora queda un solo inning. Un solo inning. Y ahí tenemos a Jimo. Si yo anoto... Luego ellos tienen que remontar. Bueno, ya lo habéis entendido, ¿no? Fuera. Dos bolas, claro que sí. Ah, esta la tenía, tío. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Va, que se te escapa, campeón. ¿Te imaginas? Bueno, va. Mr. Jagger, sácate la po... ¡Oh, ya! Se la ha sacado Mr. Jagger. Se la ha sacado. Ha dicho, hola, buenas tardes. Aquí está mi chorizo. Qué grande Mr. Jagger. Ida a ponérselo. Ida a ponérselo, por favor, en Twitter. Ida a ponérselo en Twitter, que Mr. Jagger se la ha sacado y me ha dado la victoria. Por favor. Qué grande, qué grande Mr. Jagger. Y atención ahí, eh. Atención ahí a la de Rocco Celic, que hace un doble... No va a llegar. Venga, no va a llegar. Ah, venga, sariña, va. Ojo, ojo, sariña, ojo, ojo. Sí, sí. Aleluya, 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 aleluya. Sariña, MVP. Está ganado, está ganado. It's Vegeta, it's Vegeta. Qué grande, qué grande el pollazo. Bueno, pues hemos acabado bien, eh. Hemos acabado bien. Ahora ya da igual. Ahora ya da igual. Ay, muy bien. Bueno, pues ahora tenemos que defender... A ver, no nos relajemos, eh. Hay que defender... Vale. Hay que defender tres carreras. Ojo ahí, porque... Bueno, me tendrían que hacer tres hits. Vamos, eh. Vamos, Pewdie. Bien, 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 bien. Estamos a solo dos eliminaciones. Bien, PewDiePie. Estamos solo a dos eliminaciones... De ser campeones... Del mundo, evidentemente, eh. Evidentemente, porque... Esta es la mejor liga del mundo. No. Llegas... Llegas a un man... Uf, casi ha llegado a un man. Bueno, ojo ahí, eh. Ojo que se nos complica. Ojo que se nos complica. Vale, vale, doble. 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 Ahí está. Campeones. 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 Champions. Ahí lo tenemos. Campeones. Gracias. Gracias. Campeones. Hemos ganado 2-0 el primer partido. 3-0 el segundo. Somos los campeones. No nos han hecho ni una carrera. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro llegar hasta aquí. Campeones. El nuevo libro de Pablo Coelho. Lo ha puesto Linty Snake. Qué grandes. Qué grandes. Qué grandes. Mira cuánto confeti... MVP... Oh. Me ha apagado la luz. Mi hijo, puede ser. O mi mujer. Hola. 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 ¿Cómo nos diga la leyenda? Digas hola. Dígas hola. Dígas hola. Hola. Los dos cascos. Los dos cascos. Estamos aquí celebrándolo con mi hijo. Digas hola. Bueno, pues no dice nada. Se la ha comido la lengua del gato. ¿Qué han de ser barna de cacao? ¿Sí? ¿No? ¿En busca de aquí más papas? Bueno, pues se queda aquí. Se queda aquí. Mejor jugadora del partido. María Cebrián. Después Sariña. Y después Maurice Brick. Qué bien María. También se lo podéis poner por Twitter. ¿En más? ¡Ay! Récord de puntos. 352.000. Nivel 20. Mi hijo pasa de mí. ¡Ay! El hijo de Rock será más grande que el padre. Conseguirá muchos más subs que Rock. Lo duro. Bueno, pues muy bien. Nivel 20. Desbloqueo cosas. Muy bien. Y ya está. No hay nada más. ¿En serio? No hay nada más. No hay nada. No sé. Algo... Campeones. Ahí estamos. Ahí estamos. Mira qué bonito. The Moose Win. Vale. Y... ¿Y qué? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Y para qué quiero desbloquear más cosas si ya...? ¿Qué mierda, no? Bueno, pues hasta aquí ha llegado el directo. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Recordad que en el vídeo que he sacado hoy hay una encuesta, hay una cosa y queréis participar para dar vuestra opinión y que pueda verlo bien. Dice, tu hijo pasa de ti como tú de la estamina. ¡Oh, cabojo! Bueno, en fin, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado el directo y que haya sido divertido para todos vosotros. ¡Ay! Y hasta la próxima, chicos. Bueno, mañana vídeo con Laia que va a estar muy chulo. La semana que viene canijo. En fin, un montón de cosas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!